¿Qué significa este premio y por qué te lo dan? ¿Por qué me lo dan? Yo creo que han sido muchos años de trabajo, muchísimos años de reflexión, de reflexión muy independiente. Debo subrayar que el hecho de que yo sea muy independiente de pensar se debe en gran parte a mi identidad judía. Siempre he identificado a la tradición judía con una enorme independencia, con un enorme espíritu político. Entonces si estoy acá es en parte por haber nacido y crecido como judía. Entonces es un enorme orgullo para mí perpetuar esta tradición crítica del pueblo judío a lo largo de la vida. Bueno, pues hemos tenido grandísimos intelectuales a lo largo de la historia. Desde Marx hasta Stiglitz, ¿me explico? Tenemos una larguísima tradición de espíritu crítico independiente entre los estudios pensantes. Y me da muchísimo gusto empezarme a sumar ese espíritu crítico que yo pensaba. ¿Empezar? Sí, estoy empezando. Si bien este es un hito muy importante, yo quisiera que mi crecimiento fuera mayor. Quiero desplazarme a lo aquí. Este es un hito nacional, quisiera tener hitos internacionales y quisiera que mi voz fuera escuchada en la comunidad energética internacional. Cuatro años en el CIDE, cuatro años y medio en el CIDE, pues recibo este reconocimiento por mi labor académica. Yo estoy realmente muy conmogida y muy agradecida por las personas que están reconociendo. Pemex tiene una enorme carga, como la tienen para todos los mexicanos. Yo creo que Pemex debe prevalecer, debe permanecer, porque ahí está depositado el saber petrolero mexicano. Creo que debemos de abrirnos a la competencia, porque la competencia no debe de ser para nada el deceso de Pemex. Yo creo que el deceso de Pemex para México significaría un enorme problema. ¿Y qué opinas de la reforma en el CIDE? Yo creo que el modelo es positivo, pero debe sujetarse a una implementación eficaz, bien hecha. Una reforma como la que se ha planteado podría ser muy destructiva para el país si está mal implementada. Pero ciertamente uno de mis principios es el de la apertura. Es una apertura comercial, ideológica. Entonces, que vengan. Que vengan y nosotros a nuestra vez demostraremos que podemos. Podemos ser un gran país petrolero. No tenemos nada que tener que contar. Gracias al sector energético, nunca me faltan vivencias que narrar. Entonces, yo decía que en algunos años, cuando todo se asiente en México, todo se estabilice, me gustaría desaparecer y escribir una novela petrolera mexicana. Porque es nuestra gran narrativa. ¿Qué está pasando? Que estamos abriendo nuestro país a que extranjeros y nacionales exploten nuestro petróleo. Que el modelo estatalizado es obsoleto, pero que tenemos que crearnos de instituciones y de fortaleza legal para que esta apertura nos favorezca. Entonces, yo no creo que estemos destinados ineluctablemente al saqueón. Entonces, va a ser una gran labor nacional construir instituciones para refrenar los efectos potencialmente negativos de una apertura. Y yo creo en las aperturas. Siempre he creído en ellas. Entonces, creo que el país está pasando un umbral histórico muy importante. Y estoy muy emocionada de ser parte de ellos. Entonces, yo llegué al sector energético sin saber que el sector energético. Y el comisionado que me recibió en la Comisión Reguladora de Energía me hizo varias preguntas sobre las novelas de Tolstoy. Entonces, me aceptó como asesora, su asesora, porque conocía las novelas de Tolstoy. Cosa que es muy singular. Y de ahí en adelante me recluí en mi oficina porque realmente de energía no sabía nada y me estaba costando mucho trabajo entender el sector energético. Y recuerdo que fui a una junta y un amigo me enseñó un mapa del Golfo de México. Y me dijo de un empresario camaronero que suplía las plataformas de alimentos y bebidas y de víveres cotidianos, que se había hecho multimillonario y era un pobre mexicano de la zona de Calpeche. Y me acuerdo que me dijo, amo este cerebro porque está lleno de historias, está lleno de anécdotas. Y en ese momento yo abrí mis ojos a lo que me rodeaba y lo acepté con el corazón abierto. Y de ahí para adelante empecé a hablarme con la gente. Y cuando llegué yo, entonces dijo, voy a tener con quien hablar. Entonces la posibilidad de tenerme a su lado no era una posibilidad de tener a alguien que le nutriera ideas técnicas porque él ya las tenía, sino quería un interlocutor que pudiera hablar de otra cosa. Y yo llegué a hablar con la gente. Y teníamos esa vinculación literaria él y yo. Entonces, a través de la literatura llegué a la energía. Y eso es serendipia, ¿no? Es lo que se dice, ese momento mágico donde todo forma parte de un todo. Esa es la unión entre la literatura y algo nuevo que se me avecinaba. Y para mí la energía es una narrativa. Es una narrativa apasionante y así la vi un día muy bien. No, lamentablemente no, pero lo escucho. Para mí es el arrullo de mis abuelos. Es la fuerza de mi tradición. Entonces, este... Solo recordar que está ahí. Es una especie de colchón, de arropamiento, de abrigo, que me da mucha fuerza. Así es, soy una gran amante de los animales. Los animales los considero mi familia. Este, tengo tres gatos, tres perros y un caballo. Y este, realmente son seres muy cercanos. Me han enseñado una comunicación no verbal para mi invitada. Este, me han generado un enorme respeto a la vida. Gracias a mis animales, soy vegetariana. Estoy consciente de la industria carnícola que produce sufrimiento. Yo decidí no alimentarme de sufrimiento. Este, tengo un caballo que me carga. Entonces, estoy sensibilizada al hecho de que mi caballo me carga. De que el caballo siente mi peso, siente mis manos. Entonces, además de la cabeza que utilizo cotidianamente en mi ejercicio intelectual, también tengo un corazón sensibilizado por los animales. Entonces, eso es una retribución vital que no tiene para nada. Que esto va a crecer enormemente. Que tienen todo que aprender y todo que aprender. Cuando yo entré al sector, había alrededor de siete abogados de energía. Porque está en un sector cerrado. Ahora, el campo de conocimiento es ingresiva. Entonces, invito a todos los jóvenes a convertirse en expertos en energía. Porque el cielo es el mío. Así es. Cuando yo empecé en esto, había un techo y una posibilidad de insatisfacción muy grande. Y yo perseveré por pasión a mi vocación. Sin embargo, ahora, no tenemos niñas. Entonces, convoco, exhorto, conmigo a todos los jóvenes. Que se dediquen a la energía porque este es un ámbito que va a crecer revolucionadamente mexicano. Gracias. 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 Gracias.